Vamos con el plano internacional. Los contagios por COVID-19 volvieron a dispararse el martes en el mundo, con un millón de casos en 24 horas en Estados Unidos, unos 300.000 en Francia y más de 200.000 en Reino Unido, amenazando el funcionamiento de la sanidad y de otros sectores claves. Los contagios por COVID-19 siguen rompiendo récords. Estados Unidos registró un millón de casos en 24 horas, una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante la pandemia. El presidente Joe Biden anunció el martes que su gobierno duplicará la compra inicial del tratamiento anticovid del laboratorio Pfizer, que podrá ser administrado a pacientes de alto riesgo desde los 12 años. Estados Unidos tiene más píldoras que cualquier otro país en el mundo, y nuestro suministro aumentará en los próximos meses mientras se fabriquen más píldoras. Hoy estoy instruyendo a mi equipo duplicar nuestra orden de 10 a 20 millones de cursos de tratamiento para que sean entregados los próximos meses. Quizás necesitemos incluso más. En tanto, Francia y Reino Unido registraron récords de más de 200.000 casos en 24 horas. La variante Omicron es considerablemente más contagiosa que las anteriores. Y aunque provoca casos menos graves de la enfermedad, sí está causando un mayor número de bajas de personal en varios sectores, entre ellos el de la sanidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el aumento de la circulación de Omicron podría favorecer la aparición de nuevas variantes más peligrosas. Aún estamos en una fase en la que el virus está evolucionando rápidamente. Mientras más se propague y se transmita, se replicará más y es probable que haya una nueva variante. Omicron es letal. Puede provocar la muerte, hospitalización, quizá menos que Delta. Pero ¿quién puede decir lo que traerá la nueva variante? En México, donde las personas mayores de 60 años están recibiendo una tercera dosis de la vacuna, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un repunte de los contagios. Pero consideró que no hay motivo de alarma, ya que las hospitalizaciones y fallecimientos se mantienen sin cambios considerables. También cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no alarmarnos. A pesar de la extrema contagiosidad de la variante Omicron, no ha generado un aumento significativo de muertes a nivel mundial. Desde el inicio de la pandemia, más de 5 millones 400 mil personas han muerto por COVID-19.